Mi doctora Mercedes, yo lo he dicho muchas veces acá, la democracia es libertad. Y yo simplemente realicé dos propuestas, que pueden ser derrotadas en el recinto de la democracia. Ahora, pueden ser derrotadas en el recinto de la democracia. Ahora, yo estoy en todo el derecho, en todo el derecho de hacerlas. Doctora, y yo le voy a pedir con mucho respeto que sus impulsos para venir casi que a agredirme, porque yo realicé esas dos propuestas, más bien los contenga en función de los intereses de Arauca. No se moleste porque yo propongo. Yo a nadie le he faltado el respeto en este recinto. Claro, mis posturas las he realizado de forma vehemente, pero me parece absolutamente irrespetuoso y maleducado su conducta de venirme a increpar a mí, porque yo propongo eso y de la forma como lo propone nuestro partido. Nada de eso es ajeno a nuestro derecho. Como es la obligación nuestra respetar el resultado de la votación. Nada de lo que yo he venido proponiendo lo hago en aras de molestar o de incomodar. Pero en vista de eso, quiero reformular mis proposiciones. Primero, validarla a la unidad de salud, en que sea un control político para el día martes 18 a las 8 am, en función de esas tres preguntas que aquí señalé. Y más bien que lo de enelar, si ustedes lo consideran, sea una invitación. Es eso, señor presidente, insisto, de manera respetuosa, sin ningún tipo de imposición ni más faltaba, basándonos en el pleno derecho que me asiste a mí como diputado, de expresar mis propuestas sin que yo signifique que debe haber aquí un absolutismo frente a lo que yo señalo. Muchas gracias, señor presidente.